La edad de A es el triplo de la de B y la de B cinco veces la de C. B tiene 12 años más que C. ¿Qué edad tiene cada uno? Listo, entonces como son A, B y C vamos a colocarlos por acá. Así. Podemos empezar por cualquiera. A ver, dice acá. La edad de A es el triplo, o sea el triple de la de B. ¿De acuerdo? Triplo, ¿qué significa? Multiplicación por tres, ¿verdad? Acá. Y la de B es cinco veces la de C. Listo, por ahí también podríamos comenzar. A ver, B es cinco veces la de C, pero como C no sabemos le voy a llamar X. Ahora dice B es cinco veces la de C. O sea, cinco veces significa multiplicación por cinco. Así, cinco el de C. Ya está. Hasta ahí hemos colocado esto. Ahora, a ver arriba. Dice A era el triple de la de B. A es el triple. Triple significa multiplicación por tres. Como es el triple de B, multiplico por tres al cinco X. Así que con paréntesis. Ya está. Si empezábamos por acá, también podría salir la respuesta. Se plantearía diferente, pero sería la misma respuesta. Ahora dice B tiene doce años más que C. O sea, esto le gana al C por doce años. Así que, ¿cómo escribimos? B tiene, por dato, cinco X. Y además tiene, o sea, es igual a doce más que C. O sea, acá voy a colocar el C que es X más doce. Ya está. Esto significa, es doce más que C. Ahora, para hallar esto, a ver acá los que tengan X. Así que acá se queda cinco X. Este más X lo trasladamos y pasa como menos X. Signo cambiado cuando se va. Cinco menos un uno invisible acá queda cuatro. Luego cuatro está multiplicando. Así que pasa para el otro lado dividiendo. Así. Doce entre cuatro queda tres. La pregunta, ¿qué edad tiene cada uno? A ver, vamos a ir reemplazando. A, por ejemplo, es tres por cinco por X. X es tres. A ver, cinco por tres, quince. O sea, esto es quince. Y tres por quince, cuarenta y cinco. Listo. Ahora, el B es cinco por X. O sea, cinco por tres, que es quince. Ahora el C. C es solamente X. O sea, tres. Y aquí están las respuestas.